Mucha gente me considera un docente innovador. De hecho, si buscáis mi nombre en Google, os aparecerá una buena cantidad de búsquedas relacionadas con mi experiencia educativa, por ejemplo, en el enfoque Flip Classroom o sobre mi canal de YouTube, La Cuna de Alicarnaso. Y desde hace algún tiempo vengo reflexionando sobre qué es realmente innovar. ¿Aquello que hago es innovador? De hecho, esta misma pregunta surge en muchas ocasiones cuando estoy dando formaciones o cursos a otros docentes hablando sobre metodologías activas o sobre el uso de YouTube en el aula. Creo que el concepto de innovación educativa, tal como se plantea en muchas ocasiones hoy en día, es muy confuso para algunos docentes que piensan que innovar es usar pizarras digitales o iPad. Además, esta confusión alimenta, bajo mi punto de vista, una batalla. Creo que absurda entre aquellos a favor de la nueva educación y aquellos que están en contra de la nueva educación. Como si la educación fuese una guerra civil en la que hubiese dos bandos. ¿Y dónde se sitúan aquellos docentes que piensan que es importante innovar pero que quieren hacerlo con los pies en su aula? En este vídeo abordaremos la cuestión de por qué es importante innovar y qué podemos considerar un profesor innovador. No te lo pierdas, será muy interesante. ¡Adelante! Creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que innovar es algo propio del ser humano. Es decir, el progreso está en una gran cantidad de sectores profesionales que se han ido adaptando conforme han cambiado los tiempos. El aula no debe estar ajena a esta realidad. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Porque tenemos que adaptarnos al modo en que nuestros alumnos aprenden y se relacionan con los contenidos hoy en día. Y también porque tenemos que formar a nuestros alumnos en competencia digital, en reflexión, en trabajo en equipo y en creatividad. Algunos de los valores que el presente y el futuro requieren nuestros alumnos. Creo que la mayoría de los docentes estaremos de acuerdo en esto. Porque ahí es, por tanto, donde la sociedad necesita de profesores innovadores. Pero volviendo a la pregunta inicial. ¿Qué es un profesor innovador? Antes de responder a esta pregunta tenemos que responder a otra. ¿Qué no es un profesor innovador? En primer lugar, un profesor innovador no es aquel que usa o sigue un recurso educativo o un enfoque pedagógico por moda. Bien, a ver chicos, escúchenme por favor. Mirad, una novedad. A partir de ahora aplicaremos el enfoque Flip Classroom en nuestras clases. Profe, profe, ¿flip qué? Sí, sí, veréis. Flip Classroom es algo súper novedoso. Consiste en que tenemos a partir de ahora que en casa... Pero, pero profe, ¿usted ha reflexionado lo suficiente sobre si es aquello que nosotros necesitamos en nuestra clase? Es decir, ¿por qué lo hace en realidad? Pues a ver, porque es algo muy innovador y porque hay un montón de profesores en Twitter que están compartiendo cosas que hacen... Ah, en Twitter. Pero una pregunta, ¿usted ha reflexionado sobre si las implicaciones que tiene el modelo inverso en el aprendizaje son las que mejor nos va a nosotros? Es decir, ojo, que a mí me parece muy bien esto de los vídeos y demás. ¿Pero es lo más adecuado para nuestro entorno socioeducativo? Fuera de clase. En segundo lugar, un profesor innovador no es aquel que usa nuevos recursos educativos porque sí. Bien, a ver chicos, silencio por favor, mirad, aquí detrás en la pizarra digital tenéis la lista de los reyes godos. Apuntadla para que la memoricéis, por favor. Y luego cogéis el iPad, abrís la aplicación del libro digital y hacéis las actividades de la 1 a la 20. Y en tercer lugar, un profesor innovador no es aquel que hace lo mismo de siempre llamándolo de otra manera. Bien, a ver chicos, ¿me escucháis? Mirad, ahora vais a poneros en grupo, vais a hacer las actividades finales que vienen en el libro y luego vais a hacer un mural donde vais a pintar muy bonito todo lo que habéis aprendido en este tema, ¿vale? Ok, bien. De verdad, esto del ABP es mucho más fácil de lo que parece. Yo no entiendo esta moda del ABP cuando al final es hacer los trabajitos de siempre. ¡Guau! Y ahora bien, ¿de qué hablo cuando hablamos de innovación educativa? ¿Qué es, bajo mi punto de vista, un profesor innovador? Pues para mí un profesor innovador debe reunir tres requisitos indispensables. El primero, un docente innovador es aquel que tiene muy desarrollada su capacidad de espíritu crítico. Es decir, un docente cuya habilidad para reflexionar sobre su propia práctica educativa le dé la oportunidad de identificar aquellos cambios que debe llevar a su aula según el contexto en el que trabaja. Porque lo que a mí me funciona en mi contexto educativo muy probablemente no te funcione a ti tanto. Todos los docentes deberíamos reflexionar sobre nuestra práctica educativa, sobre lo que puede funcionar en ella, sobre qué queremos que nuestros alumnos aprendan en realidad y sobre el rol que estos y nosotros debemos tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no, es muy probable que acabemos innovando únicamente por moda. En segundo lugar, un docente innovador es, bajo mi punto de vista, alguien que tiene presente la realidad en la que vive y está abierto a los cambios en ella. Y con esto no hablo de que tengamos que usar nuevos recursos, porque en la sociedad se encuentran. Seguramente os sorprenderá el hecho de que el recurso educativo que yo más uso en mi aula es este, la tiza. ¿Por qué? Pues porque en mi entorno docente no tengo un recurso como este que pueda usar de manera tan regular. ¿Ello me convierte en un docente tradicional? Pues la verdad es que no. Pero sí lo sería si no fuese consciente de las oportunidades, por ejemplo, que otros recursos, internet, redes sociales, nuevas tecnologías, realidad virtual, por ejemplo, pueden brindar para hacer del aprendizaje de mis alumnos algo mucho más significativo y acorde a los tiempos. Y por último y más importante, para mi parecer, un docente innovador es alguien que, a pesar de las dificultades, no ha perdido la pasión por educar. Hagamos lo que hagamos en clase. Usemos el recurso que usemos. Al final, aquello con lo que nuestros alumnos se quedan es con la pasión con la que intentamos enseñarles. Y estoy seguro que ahora estáis pensando cada uno de vosotros en aquel profesor que, sin hacer grandes alardes, sin utilizar recursos muy punteros, os llegó de manera significativa. Porque innovar es también tener la capacidad para no perder aquello que te empujó a decantarte por la más importante profesión del mundo, la de la docencia. Y un profesor apasionado será siempre un profesor innovador, pues estará buscando continuamente la manera de adaptar el aprendizaje a sus alumnos y demostrárselo de manera apasionada. Como conclusión, por tanto, ¿qué es innovar? La pregunta clave en todo este vídeo. Pues bajo mi punto de vista, innovar no es usar herramientas, como decíamos, pizarras digitales, iPads, etcétera, sino en aplicar cambios en nuestra práctica educativa con el objetivo de llegar a cada uno de nuestros alumnos con espíritu crítico, con capacidad de adaptación y, sobre todo, con pasión. La pasión que nunca tendremos que perder a pesar de las dificultades, la pasión por educar. ¿Y tú te consideras un docente innovador? ¿Qué es bajo tu punto de vista la innovación educativa? ¿Tiene mucho que ver o no con lo que yo he intentado explicaros en este vídeo? No te olvides comentarlo aquí. Y si te ha gustado, compartirlo y darle like. Y nos vemos en el próximo vídeo de la cuna de Alicarnaso, reflexionando sobre historia o sobre educación. Espero que os haya gustado este vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!